Se realizó el Consejo Extraordinario de Gestión de Riesgo, espacio donde se revisó el panorama de dengue en la región y se presentaron las acciones que permitirán mitigar el aumento de casos en Barranca Bermeja. Según el Secretario de Salud, en la semana 24, el informe epidemiológico arroja en el distrito 70 casos por dengue, 37 sin signos de alarma y 33 con signos de alarma y solo 15 confirmados. El 52% corresponde a menores en edad escolar. Realizamos el PMU Extraordinario. En esta actividad nos acompañan actores del Sistema de Seguridad Social en Salud, pero también todos los miembros del gobierno que hacen parte y que tienen responsabilidad en esta actividad. Nosotros desde la Secretaría de Nuestra Función de Inspección y Vigilancia, desde el año pasado, 2023, que fue declarada la alerta en el Departamento de Santander, se implementó una estrategia que en su momento se denominó el Escuadrón Antidengue y hoy se llama la Liga contra el Dengue. Un equipo interdisciplinario de trabajo donde vamos a realizar actividades de prevención, que es la primera línea que existe con respecto a Barranca Bermeja. ¿Qué es importante ahora? Activar todos los servicios de salud. Recordemos que el dengue es una enfermedad tratable, que si se le genera la asistencia médica necesaria, la persona puede salir rápidamente de la misma. Importante también resaltar que en la Semana Epidemiológica 24 tenemos reportados 37 casos más 33 que nos dan un total de 70. 37 sin signos de alarma y 33 que tienen signos de alarma. Al espacio asistieron, además de los integrantes del Comité de Gestión de Riesgo, Wilson Fernando Torres, referente a enfermedades de transmisión sectorial de la Secretaría de Salud de Santander, representantes de la EPS e IPS del distrito y funcionarios de la Secretaría Distrital de Salud. Es importante también resaltar que el semestre que nos queda del presente año probablemente los casos se nos van a incrementar debido a las condiciones climáticas y a muchos factores de riesgo que existen en el municipio. El dengue está, o sea, estos ciclos epidémicos están asociados a factores ambientales, recordemos el clima, la temperatura, estos ciclos que tenemos de lluvias, posteriormente momentos oleados, crean unas condiciones especiales para el vector. También se resalta que hay una circulación de los cuatro serotipos del dengue en gran parte del departamento y también hay unos factores biológicos que tienen que ver con el vector. Recordemos que el vector en este momento por las condiciones climáticas, un ciclo de reproducción es mucho más corto. Hay mucha más densidad en el ambiente del insecto vector. Desde la Secretaría de Salud de Santander se asegura que el Magdalena Medio tiene las condiciones ambientales para que se propague el dengue, por eso dan recomendaciones para evitar criadero de los zancudos. Recomendaciones que no se realicen, uno porque recordemos que a través de los insecticidas únicamente atacamos al vector adulto, el vector que está volando, el que encontramos en nuestras viviendas, por ahí en los rincones, nada más. Pero eso representa el 20% del problema, el 80% del ciclo biológico está en los depósitos de agua. Entonces por eso la recomendación es que estemos muy pendientes y ataquemos realmente el problema de base que son los depósitos de agua. Cuando eliminamos insectos que están volando, ellos adaptan un ciclo en el cual se acorta y podemos tener muchos más insectos en el ambiente si tenemos los depósitos de agua con algunos criadero. Santander se encuentra en situación de brote por dengue. De acuerdo con el último reporte entregado por el CIVIGILA, en lo corrido del año se han presentado 17.714 casos de dengue y barranca bermeja, se encuentra en el séptimo lugar de los municipios con alto riesgo con 334 casos notificados.